Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. No hemos logrado nada en concreto, en realidad. Todos, sí, están haciendo lo que pueden según ellos, y sin embargo el resultado no está. Entonces, tratando de dar un paso más, mandamos la nota pidiendo una respuesta concreta y reuniones más completas de los distintos barrios y de las distintas juntas y del mío, recibo de los míos, y siguen los delitos, algunos incluso con violencia y en algunos casos repetidas veces. ¿Qué es lo que están pidiendo al respecto? ¿Por qué hay más presencia policial, más destacamento, alguna comisaría? ¿Qué es lo que piden? Sí, claro, más presencia. La policía dice que están haciendo lo que pueden y ven que hacen lo que pueden con los recursos que tienen, los recursos muy escasos y no constantes. Los vehículos fallan, se quedan sin. Es un tema de recursos y humanos. Nos permitieron refuerzos para esta temporada, la verdad es que no hemos visto. Somos 23 juntas, más los COIHUES, que desde el año 2019 nos conformamos y empezamos a tratar diversos temas en común, y uno de los temas en común es la seguridad. Hemos tenido, digamos, reuniones con referentes de autoridades, por ejemplo, de la coordinación del Ministerio de Seguridad, también de las cámaras del centro de monitoreo, los subcomisarios de acá de la 55 y de los destacamentos. La verdad que no podemos decir, como decía Robert, ellos responden cuando uno los llama, pero lo que estamos necesitando son ya decisiones más políticas en sentido de, bueno, de qué se va a hacer con una política de seguridad en la zona. Los hechos continúan y lo que nos preocupa es que con mayor violencia, antes eran por ahí entradas cuando la gente no estaba en la casa, pero ahora han sido casos donde ha habido gente adentro y la violencia, eso es un paso donde si llega a pasar algo ya no podemos volver atrás.